así que nada hoy traemos el libro de mañana oiré su voz y pues era una recomendación que no había pensado para este programa pero muy bien el sembrar la palabra del señor cada día en nuestras vidas y empezar el día con la palabra del señor y es un libro de devocionales recomendados para empezar el día por la mañana y lo escribió un autor bastante antiguo ya que te puede sorprender de que un rapero escuche y lea spurgeon si no es el libro es de charles spurgeon y tiene ni se sabe los años está reeditado mil veces no pero es un libro que pega bien una pregunta él escribió ese libro o la gente cogió sermones y tal y lo metió no 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 es él es este es una secuela de un libro que escribió que se llama cheques del banco de la fe y luego hay otro que es el banco de la fe sí sí son como devocionales son habla de oraciones de que él hace para recibir me parece o no es como seguramente estallí familiarizados con el tema del pan diario que es como un libro de devocionales pues él sacó el de cheques del banco de la fe que está en plataformas digitales o si lo queréis encontrar en una ocasión gratuita luego está de mañana o iré su voz y luego hay otro para los que nos acostamos tarde que en paz me acostaré que es el siguiente a este que no lo tengo que estoy deseando encontrarlo para comprarlo y es un son libros de devocionales como para momentos del día que sabes un ratito este también está en la aplicación para móviles y tablet y eso lo podéis encontrar por ahí bueno y es un poco más más clásico me encanta tener la estantería llena la verdad que me gusta más también tener el libro también puede sorrir y desgraciado de si me quedo sin batería ya no me lo leo nada y que siempre tiene esa cosa añeja los libros y es algo bonito algo que hace un poquito de bulto pero está bien a mí me gusta más tener el libro físico sí así que nada esa la recomendación si alguien de los que no ve lo ha leído lo va a leer y nos quiere comentar pues igual sí que aumenten su experiencia y el espacio este como siempre digo está abierto a vuestras sugerencias y si tenéis el otro ya me escribí a alguien y si escribo un libro me lo me lo recomiendas digo bueno primero lo leo y luego lo recuerdo claro así que nada si tenéis por ahí cualquier disco cualquier libro que os gusta pues no lo pasáis y claro que sí y lo sacamos por aquí bueno yo cuando saque mi libro tú sabes ya aquí también lo sacamos memoria de estivo ahí lo meto ya y bueno y bueno no 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 Gracias.